Siempre deberéis escuchar a la profesora. Nunca os sentéis al fondo y no habléis en clase. El primero que saque malas notas se la carga. Los estudios te permiten llegar a ser alguien, sobre todo siendo negro. ¿Por qué es más difícil siendo negro? Vamos, niños. No debéis llegar tarde. Adiós. 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 Que te vaya bien. Esto es el nuevo mamá. Ese bazaparullo tenía razón. La madre de Dios. Buenos días. La leche. La leche. A todas ustedes. Decid buenos días a la profesora. Los dos nuevos alumnos. Hola, soy la señora Chafán, la directora. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Camini. Camini. Sí, vi. Id con vuestros compañeros. Divertíos. No, pero eso no me lo... La leche. La leche. La leche. ¿Qué? ¿Vosotras tampoco nunca habéis visto una negra? No, 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 no. Gracias.